Les voy a hacer un recordatorio. Mañana, lunes, a partir de las 10 y media de la noche, podrán ver en Canal 43, en Radio Televisión Estepona, el canal local, este concierto íntegro en el que está trabajando y llevando todas esas imágenes nuestro compañero Mariano Torcal, que yo creo que también se merece el fuerte aplauso por todos ustedes, por ese esfuerzo que desde los medios de comunicación se hace por la cultura. Y les hablaba al principio que iba a ser una noche especial. Y va a ser una noche especial porque ya casi se ha convertido en una tradición que en este último concierto, por desgracia, haya que despedir a uno de sus músicos. Por desgracia, porque hablamos de una persona que lleva más de 50 años, casi desde la fundación, en esa segunda etapa de la banda municipal de música de nuestro municipio. Es un hombre que nació en Estepona, se crió en Estepona, muy sequita de aquí, en la calle Nueva, de manos de Francisca Luna. Y dentro de la música son familias. Hay una única familia, pero después se subdivide en varias familias. No solamente en lo musical, por viento metal, viento madera, percusión, sino también unos lazos que se unen más allá de esa familia de música. Les hablamos de la figura del pericultor. Don Agustín López, feitos aplausos, por favor. Si está la mano, Agustín, acompáñanos. No, 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 no. No, 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 no. Pero la verdad, caballero, este aplauso es para ti, de tu gente, de tu pueblo y de todos que te aprecia. La palabra que voy a decir esta noche es que me siento muy contento, muy agradecido, muy dichoso de ver este público que hay aquí en estos momentos. Y que no es solamente esta noche. Durante las temporadas de conciertos que son cincuenta y tantos años, siempre la plaza del reloj, cuando ha llegado fuera o en la mejor, o por ejemplo, la plaza de las flores, pegando en el paseillo, pegando al kiosco de Jeromo, en el paseo marítimo. Y ese concierto siempre ha ido mucho público y me ha atraído. Y estoy muy contento con todo el público que hay aquí y con todos mis compañeros que están aquí. Agustín es una de esas personas que, como ha podido comprobar, son naturales, humildes y sencillas y que pronto se dejan de creer. Él se conoce dentro de su familia, y todo ello lo sabe muy bien, como el maestro. El maestro de esa percusión que durante más de cincuenta años, como decíamos, ha estado tocando en esta banda municipal de música. Y a buen seguro va a seguir, aunque sea jubilado, acompañándonos en estas noches. Hablaba antes con José Antonio López Camacho, con el director, y es una persona ejemplar. Me decía que desde que él está como director de la banda de música, jamás ha faltado a un concierto. La estadística nos dice que el amigo Agustín ha faltado tan solo a dos ensayos porque han sido por motivos de fallecimientos de familiares. Eso es un ejemplo de humildad, de servicialidad, de ser una persona entregada por la música, responsable. Y yo creo que ahora sí se va a merecer el aplauso de todos ustedes en esta magnífica noche que la nueva Agustín no va a olvidar en su vida. También estoy yo muy contento porque uno de mis hermanos es allí, está también con la señora que ha venido a ver lo que su hermano, esta no sé, actuamos con él. Un aplauso también para el hermano, hombre. ¿Cómo se llama el hermano? Antonio Montesluña. Antonio, enhorabuena por el hermano que tiene también. Bueno, hablamos al principio de la familia. Y la familia precisamente de la percusión, que es donde ha estado más mano a mano con sus compañeros, pues quiere también tener un momento de reconocimiento y de detalle hacia la persona de Agustín. Para ello, ¿quién mejor que llamar a José Cano Topón, otra de las personas también ilustres dentro de nuestra banda municipal de música, que quiere hacer entrega también a la amiga Agustín de un detalle? Fue un aplauso también, José Cano. Bueno, maestro, es tu día grande hoy. No me caigo, ¿eh? Tranquilo. Es tu día grande hoy. Al igual que todos mis compañeros de la banda municipal, que estamos muy satisfechos de haber estado con él estos 50 años aquí, dando el callo. Y yo, codo a codo con él, tenemos el apelativo cariñoso de decirle el maestro Agustín. Ha llegado su noche. Permítanme muy brevemente, para que sepan también ustedes otras hazañas de su vida, ¿no? Hoy ha tenido un momento de mucha felicidad también cuando ha recibido una llamada especial para él. Esa llamada ha sucedido dentro del pequeño ensayo que hacemos en la academia. Y es el maestro de música, maestro Tocón, también de mi apellido, tío mío, que ha estado con él, o mejor dicho, él ha estado con el maestro Tocón durante la época de su servicio militar. El maestro Tocón fue ascendido a cabo y estaba a cargo también de la banda del Regimiento de Infantería Motorizable para Vidas 19. El maestro Tocón subía con la banda y subía la bandera en la frontera de hoy. El caso está tan seguro de Gisdaltar. Y el maestro Agustín de Cabo, pues, iba mandando la banda y hacía la bajada de bandera por la tarde. Entonces, yo quería hacerle otra señal que ha tenido esa llamada felicitándolo y él ha estado muy contento, lo que lo ha visto con las lágrimas saltadas, de que hay gente que lo quiere, a él también, desde fuera. Así que, felicidades. Y ya no me entiendo más, ha estado con grandes percusionistas, mis compañeros todos de la percusión están ahí, han pasado percusionistas, Andrés Martín Pavón, Antonio García Torres, si se le olvida alguno, perdonadme. Francisco Bartolomé Ormigo Rocha, otro compañero que ya está desde arriba, tiene que estar contento. Es decir, que ha pasado una trayectoria de percusión fenomenal. Nosotros lo vamos a hacer mucho de menos, todo lo hondo de música, mucho de menos, porque verdaderamente es una persona formidable. Por el nombre y en representación de la cuerda de la percusión que está al fondo, yo le voy a hacer entrega al maestro Andrés Martín de un pequeño detalle para que lo lleve siempre en su corazón y en el mejor sitio de su casa. Gracias. 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 ¿Viene bien? Van escapimados en el bordero, ¿eh? Agustín. Ahí lo tienen, una foto con todos los compañeros de la percusión. ¡Fuerte aplauso! Pero aquí no terminan las sorpresas. Muchísimas gracias, José Cano, por este... Sí, claro, cómo que no. Gracias, José. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. 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 ¿Cuál es el explosivo en qué consiste? Yo creo que no va a haber explosión ninguna, sino que va a ser un final brillante, luminoso y sorpresivo, pero en todo caso muy agradable. Muchísimas gracias y hasta siempre. Estepona está mejor. Estepona está mejor.